La Reserva Natural de los Colorados, ubicada en la provincia argentina de La Rioja, es un paramoyermo con un relieve irregular y que cuenta con un rasgo muy peculiar, un intenso color rojo fruto de las altas concentraciones de hierro existentes en su superficie. Estas particularidades convierten al parque en un lugar perfecto para simular las condiciones de vida en Marte desde la Tierra, un objetivo que perseguirá el proyecto Solar 54, mediante la construcción de una base científica que permitirá acercar la colonización del planeta rojo. Cuando esté lista esta base, se convertirá en la primera de su tipo en América Latina y la número 11 en el mundo, según afirma AF a Yelen Ebene, manager de Solar 54 y directora de innovación en Faniot, una empresa de nanotecnología radicada en la provincia de Misiones. Y eso juega un papel muy importante en todo el aspecto psicológico de las personas que estarían en Solar 54 haciendo lo que se conoce como misiones análogas, que son científicos, consisten en científicos, ingenieros, que conviven en la infraestructura de Solar durante un tiempo determinado en aislamiento. Entonces, todo lo que es el ambiente donde está circunscrito el proyecto juega un papel importante en el aspecto psicológico de estas personas. Impulsado con la colaboración del Gobierno Provincial de La Rioja, la intención de Solar 54 es establecer en medio de la Reserva de los Colorados un predio de unas 5 hectáreas de superficie compuesto por un sistema de módulos geodésicos móviles. Una de las principales novedades de esta base es el método de construcción de los diferentes domos, basado en la confección de unidades básicas pentagonales y hexagonales, que son fabricadas en la capital provincial y enviadas posteriormente al parque.